...presentamos un proyecto de ordenanza para eximir de algunos impuestos municipales, automotores, tasa turística, algunos trabajadores independientes que sabemos que la están atravesando bastante fea, hace 100 días que vienen protagonizando toda esta escena de coronavirus y la verdad que la economía no está fácil para ellos. Así que lo que hicimos es una propuesta, esperamos que sea considerada, sentarnos ahí a dialogar y a ver dónde se puede llegar a eximir de impuestos. Bien, fue presentada por mesa de entrada, lo que se busca, como decíamos, es que los concejales debatan sobre esto y lo puedan hacer, como decíamos, una ordenanza. Sí, esa es la idea, es una propuesta que surgió del Partido Radical y nos convocaron para ver si queríamos acompañarla. Por supuesto que siempre estamos dispuestos a acompañar aquellas cosas que sirvan de alguna manera para morigerar las causas, en este caso, de la pandemia y coincidimos y sí, se presentó. Es una propuesta, nosotros consideramos, obviamente, que está dirigida con ese objetivo, pero claro, está para ampliarla, para debatirla. Lo peor que podría pasar es que no la traten. ¿A qué sector, como decíamos, se busca? Decíamos a pequeños pymes, a diferentes comercios, pero ¿cuál consideran que puede llegar a ser, quizás, los más afectados ante esta situación que tienen la necesidad, como decíamos, de ser eximidos? Sí, nuestro foco fue sobre el turismo, vimos lo que está pasando con el turismo realmente, es una ciudad turística que vive mucha gente también del turismo, así que pedimos una eximisión a lo que es la tasa turística, ingresos brutos, habilitaciones comerciales también a lo que tienen los comercios de turismo y también comercio en general. Y el taxi también, lo que es taxis y remises, que también vive mucho del turismo, pedimos algún tipo que se considere que ellos también están pasándola una situación muy difícil, así que bueno, esperemos que lo vean con buenos ojos.